Participando activamente y eso es lo que queremos, que la gente participe, que venga y cumpla con su deber, pero además que ejerza su derecho y fundamentalmente después a su casa y que retornen al momento en que hay que hacer precisamente el control ciudadano, que es el momento en el cual se hace el escrutinio. No creer en rumores, no creer en intimidaciones y participar activamente, eso es lo más importante en este momento para fortalecer nuestra democracia. Acabamos de presenciar una corresponsal de Japón y también a Globovisión que no dejan entrar a los centros, por lo menos en Chacao, para poder observar cómo se desarrolla el escrutinio. Sí, nos llama la atención eso, ya voy a hacer gestiones ante el Consejo Nacional Electoral y los representantes nuestros ante esos organismos, a ver qué pasa. Esa no era una orden que teníamos para ayer establecida, así que veremos qué es lo que está sucediendo.